Hola, nosotros somos el equipo Bright Pictures, conformado por Karen Mangandi, Ricardo Melara y mi persona Jimena Méndez. Y el día de hoy les presentaremos nuestro cortometraje animado titulado No soy diferente, soy único. En este cortometraje nosotros abordamos el tema del racismo, mientras contamos la vida diaria del joven Michael. Michael es un joven huérfano afroamericano que se la pasa en las calles frías de Vermont, Estados Unidos, perdido en un mundo lleno de desprecio y discriminación de los años 60. Michael, a pesar del sufrimiento y rechazo diario, nunca pierde la esperanza y durante su recorrido comienza a planificar una revolución durante una tormenta de nieve junto a otros jóvenes que se encuentran en su misma condición. Para poder encontrar juntos la aceptación y felicidad. Nuestro cortometraje va dirigido a personas que luchan a diario para obtener un lugar libre de maltratos. Personas libres que buscan el respeto de la diversidad. Personas interesadas en el tema de la igualdad y después a hacer algo para cambiar nuestro entorno negativo. Este cortometraje será posicionado y distribuido inicialmente en Netflix y más adelante poder moverse a otras plataformas para poder alcanzar un mayor número de usuarios digitales. El presupuesto se divide en tres partes. Los gastos de producción, los cuales dentro de este mismo contamos con todo el proceso en el cual se realizó el cortometraje. Así como el bocetado, ilustración, modelado, renderizado, etc. En cada uno se especificó el equipo necesario, así como los programas dependiendo del área y los puestos de trabajo necesarios para cada tarea. Luego contamos con los alquileres de los locales y los muebles. Y por último, el proceso de comunicación y distribución. Dentro de este hablamos acerca tanto del equipo como del coste de distribuir el corto animado dentro de una plataforma, la cual sería Netflix. Este sería el coste final. El proyecto se dividiría en ocho meses entre la preproducción y la comercialización. Bien, ahora yo hablaré sobre nuestra fuente de financiamiento, donde recurrimos al crowdfunding. El crowdfunding es una red de financiación colectiva o una red que trabaja por medio de donaciones, normalmente online. Esta fuente apoya proyectos que involucran causas sociales. Nosotros, para nuestro proyecto, contactamos a Mentor Day, que es un programa de aceleración social, privada y sin ánimo de lucro, formada por empresarios voluntarios y organismos públicos que ofrecen ayuda de forma gratuita, lanzando con éxito proyectos en todo el mundo. La aceleración se completa en tan solo cinco días y en clave sectorial, trabajándose en cada proceso de aceleración un sector. Cada mes, 70 expertos del sector analizan el proyecto individualmente y ayudan a financiarlo. Las ayudas que ofrecen se adaptan a la situación de cada proyecto, en función de la fase que se encuentre. Para ello, analizan los puntos críticos y necesidades de cada proyecto, con el fin de individualizar y asignar los expertos idóneos. Pero se preguntarán, ¿qué beneficios obtenemos para nuestro proyecto? El programa nos ofrece financiación de 80 fuentes, acceso a su red de embajadores en 30 regiones, práctica en la innovación abierta con grandes corporaciones, mentoring durante un año, asesoramiento gratuito por expertos de acuerdo a las necesidades, visibilidad y fiscalidad. Al contactarlos, nos ofrecen algunos métodos como son las donaciones, recompensas, acciones, préstamos o royalties. Nosotros elegimos el método royalties, ya que esa es una opción donde el programa invierte grandemente en el proyecto. Sin embargo, ellos esperan obtener una parte, aunque sea simbólica, de los beneficios, por lo que como productora decidimos realizar mención tanto en los créditos como en la publicidad sobre ellos y brindarles un 5% de las ganancias. Luego de acordados los términos, inmediatamente el programa inicia el proceso de las fases de aprobación del proyecto. Para nuestra producción, es un proceso más rápido, ya que el proyecto abarca una gran problemática como lo es el racismo. La evaluación determinó una aportación de $365.500 por parte del programa y $540.367.35 de la productora Bright Pictures. Para concluir nuestro cortometraje animado, nosotros como equipo de trabajo o productores Bright Pictures, consideramos que el desarrollo del proyecto denominado No Soy Diferente, Soy Único, llegará a generar un impacto positivo en la sociedad, ya que al crear la vida de Michael e incluirle la triste realidad del racismo, podemos abrir las mentes del usuario y generar conciencia de que de cierto modo, todos somos o fuimos parte del racismo, ya que incluso es utilizado en el lenguaje cotidiano, y ver si involucrado en ello conlleva consecuencias tanto físicas como psicológicas, como lo representa nuestro cortometraje. Además, para nosotros este proyecto es una manera artística, directa y diferente de llegar a más personas, y así poder transmitir un mensaje sin generar controversias. Por ello damos fe que todo el esfuerzo e inversión tendrá grandes frutos que beneficiarán tanto al usuario, nuestras fuentes de financiamiento y a nuestra productora Bright Pictures. Muchas gracias.